Madres de familia del tiradero municipal denunciaron que la coordinación de los servicios estatales de salud que dirige Onassis Pinzón, Oregón, desde hace dos meses dejó de enviar brigadas asistenciales a los habitantes de esa comunidad. Señalaron que ante la falta de fármacos, las pepenadoras les dan a sus hijos los medicamentos que encuentran entre los desechos. Al respecto, la pepenadora Silvia Morales Chona informó que anteriormente médicos de la coordinación acudían constantemente para dar atención asistencial, pero desde que brillan por su ausencia, lamentó que los menores se enferman mucho de tos, gripe, fiebre y diarrea, lo que los orilla a faltar a clases. Incluso sí ha venido el doctor Onassis y él quedó de traer otra, pero no nos las ha mandado. Pues ahorita que le hemos marcado, pues no nos ha contestado, quién sabe. Morales Chona indicó que Pinzón, Oregón, se comprometió en enviar una brigada lo antes posible. Sin embargo, dijo que le han llamado a su teléfono personal y no contesta. En ese sentido, las pepenadoras buscan alternativas para mejorar la salud de sus hijos o de ellas mismas, a tal grado que consumen los medicamentos que encuentran entre la basura, siempre y cuando no estén caducados. Medicina hay porque hay veces que encontramos ahí abajo en la basura, nomás nos fijamos que estén buenas, que no estén caducadas y es la misma que utilizamos aquí en la escuelita. Por su parte, el profesor encargado de la escuela del basurero, Otoniel Sánchez Pineda, explicó que ante tanta enfermedad, aproximadamente el 60% de alumnos no asiste a recibir sus clases, por lo que las madres y el maestro pidieron a la Secretaría de Salud del Estado que no se olvide de ese sector de la población y que regularice las brigadas. Antes teníamos el apoyo del doctor con las brigadas, ahorita a lo mejor no sé por qué motivo o por los puentes no han podido venir y yo espero que esto se regularice y pues pedimos al gobierno que no se olvide de nosotros porque aquí en el basurero carecen la gente de muchas cosas. Asimismo, otras madres de familia solicitaron que el ayuntamiento que preside Gustavo García Pineda, les brinde láminas de cartón o galvanizadas antes de que comience la temporada de lluvias de este año. También solicitaron que envíen más pipas de aguas gratuitas, debido a que la que sube hasta el basurero les cobra hasta 70 pesos por llenar un tambo de 200 litros. Necesitamos una pipa del agua porque mandan una pipa del ayuntamiento donde nos compran bien caro y luego yo a mis hijos les doy medicamentos de lo que encuentro en la basura y necesitamos también un doctor particular o lo que sea para atender a los niños porque se enferman mucho de diarrea, de todo y lo que necesitamos y piquete a la cránea y todo eso también necesitamos apoyo del gobierno pues. Eliud Patiño, Meganoticias.